Más les vale que se den prisa con esto, porque estoy muy impaciente por unirme finalmente con mi hermano Timmy. Si eso toma más tiempo de la cuenta, se deja... Tenemos que hacer que par se baje y se vaya para España. Siempre hacemos lo mismo, siempre huimos, siempre corremos. Esta vez, más bien, hay que afrontar las cosas como hombres que somos. ¿Por qué lo quieres de lejos, Leo? ¿Estás en el team de Tilín? No estoy en el team de nadie. Solamente estoy diciendo que esta vez vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Tilín, estás bien? ¿Tilín? 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 ¡Demonios, Tilín! ¡No es pañar, maldita! ¡Porque yo creo que eres malo! Y antes de continuar con el video, parcerito y parcerita, te quería comentar que recientemente me encontré con una chica. Es una comerciante famosa, viajera, emprendedora y además enseña a operar desde cero. Ella es María Sanz. Cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en su canal de YouTube, con 130 mil suscriptores. Además de todo esto, tiene su propio club de trading en el mensajero de Telegram, donde todos ganan dinero gracias a sus señales comerciales. Así que escríbele que vienes desde YouTube, únete al grupo y empieza a ganar dinero con María Sanz. ¿Escuchas eso? Sí, lo escucho y cada vez se escucha más fuerte. ¡Shh, escúlate, escúlate! ¡Quieto ahí! ¡Dios! ¿Pero que aquí no nos encuentre? Espero que no. ¡Dios! Ahí está, ahí está. No puede ser cierto, este payaso sí nos va a matar. ¡Malditos! ¡Sé que están aquí! ¡Ay, tiene la cabeza! ¡Aquí está cerca! ¿Y ustedes? ¡Ustedes! ¡Tienen algo pendiente conmigo! ¡Es hora de enfrentarnos a una batalla digno! ¡Este maldito tío! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡O ese maldito jefe de los payasos que ya no está! ¡Ambricos! ¡Voy a hacer los albicos! ¡Malditos! ¿Dónde están? ¿Piensan que porque me desaparecí un tiempo no los iba a buscar? ¿Que los iba a perdonar? ¡Pues no! ¡Aquí estoy de nuevo! ¿Por qué? ¡Los planes de paparrones son perfectos! ¿Qué? ¿No son los planes de Dios un perfecto? Bueno, pues de pronto él se cree un Dios, pero cállate que nos va a escuchar. Por favor, por favor, por favor. Por lo que más quieras en este mundo, por favor, no vayas a hacer ningún tipo de ruido. Está bien, no me lo dices, pero si viste como volvió al payaso tío en menos de un segundo, lo decapitó. Tenemos que tener mucho cuidado, carbo tóxico, pero por el momento solo haz silencio. Silencio. ¿Está bien? ¿Mi escondite está muy bien, pero dónde te vas a esconder tú? Te va a encontrar muy fácil. Ya tengo mi escondite, no te preocupes, tú quédate ahí. Está bien. Además, no te preocupes, carbo tóxico, todo va a salir muy bien. Ya verás cómo vamos a estar juntos nuevamente. Además, Barça y Leo también van a estar bien, ellos saben esconderse bien. Así que quédate ahí metido, como... ¡Ay, ay! ¡Shh! Una bolsita, abuelo. Yo tendré mi escondite acá, así que... Y yo, escondite. ¡Ya me saludo! ¡Ya me saludo! ¡Me encontré! ¡Demonios! Dios, estamos en graves problemas. Parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Nos hemos dividido en grupos, como ya están viendo. Estoy aquí con la mujer barbuda. Abajo está número 19, calvo tóxico, que me imagino que ya hicieron un ruido. Pero bueno, ese ruido nos ha salvado. Mientras tanto, parceritos y parceritas, quédense hasta el final del video, ¿Por qué ha regresado el papá de Ronald McDonald? Por otra parte, si son nuevos o nuevas, si quieren pertenecer a esta hermosa familia, lo único que tienen que hacer es suscribirse y activar la campanita. Además de eso, dejar un like por la muerte de Tilín, que descanse en paz. Cada like será un descansa en paz, payaso Tilín. Fue muy despiadado, ¿no? ¿Qué esperabas? Ese payaso es el payaso más fuerte al que nos hemos enfrentado. Este Ronald es despiadado, es inhumano, es lo peor que puede existir en este mundo. Le quitó la cabeza al payaso Tilín, si no vieron el video. Donde le corta la cabeza, te lo dejaré por aquí o por aquí, donde salga la etiqueta. Mientras tanto, continuemos con el video. ¡Dios, salvanos! Mejor me hubiera ido para donde Maki Man. ¿Por qué no me decidir? Pronto me arrepiento. ¡Malditos, aquí estoy destruido! ¡Son tan predecibles! ¡Siempre lo serán! ¡Siempre los encontraré! ¡Qué asco, Tilín! ¡Ya los puedo sentir cerca! ¿Hay alguien ahí? ¡Malditos, ¿dónde están escondiendo? ¿Por qué se esconden en Ronald McDonald? ¡Malditos! ¿Dónde están? ¡Puedo sentir su olor! ¡No, un segundo! ¡Ay, qué asco! ¡Esto debe llevar mil años aquí! ¡Ay! ¡Son mascarazos! ¿Y? ¿Qué decirles? ¡Ajá! ¿Ah? ¿Dónde están, malditos? ¡Ajá! 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 ¡Malditos! ¡¿Dónde están? ¡¿Dónde están? ¡¿Dónde están? ¡¿Dónde están? ¿Qué es esto? ¡Esto fue lo que me gustó el ruido! ¡Es que sí que están aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Hasta que me encontré! ¡Maldita sea! ¿Por qué ponen cosas tan pesadas? ¡Y ahora no se cargan! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¿Ajá les conté? ¡Nada! ¡Yo escuché un ruido por aquí! ¡Puedo asegurar que fue un esternudo! ¡No puedes estar muy lejos! ¡Un momento! ¡No! ¡No puedo! ¡Mujer barbuda! ¿Qué? Me preocupa que los chicos no hayan dado ninguna señal de vida ¿Pero por qué van a dar una señal de vida? Pues por lo menos un grito o algo Pues bajó el papá de Ronald a buscarlos y no se ha escuchado nada Pues eso es una buena noticia porque si no han gritado es porque no les ha pasado nada Juan Carlos y Tampilla Dios, ¿Pero qué tal? Ellos no hubiesen tenido tiempo de gritar sino de una vez Los hubiese decapitado, los hubiese despeguasado, despeguasado, de esa cosa Despescuesado, así como despescuesaron al... Telen, telen, como... Telen, telen que hizo como una gallina Chicos, si ustedes no escucharon ese momento exacto como hizo Tilín Les voy a dejar aquí a continuación el momento Algo así fue ¿Ustedes también quieren ver? Ahí pudieron ver Pero sin embargo, mujer barbuda Si vamos más o menos a chusmear Creo que estás cachetón Vamos, necesitan nuestra ayuda Sí, pero si vamos a bajar Tiene que ser con todas las medidas de seguridad ¿Y cuáles son las medidas de seguridad? Las medidas pues son listas Las medidas de seguridad Voy a infiltrar ¿Y cómo? ¿Qué de un años más ser? ¿Es en serio? Soy el tío de Ronald McDonald's ¿Del papá de Ronald McDonald's? Soy el tío del papá de Ronald McDonald's Pues que te digo, mujer barbuda Primero, ¿no te avergüenza Ser todas estas payasadas Con casi 30 años? Para eso me pagas Más bien Vamos a explorar Y este plan Lo vamos a descartar ¿De acuerdo? Porque no va a funcionar Adiós Vamos Vamos Con cuidado Tenemos que revisar Si no haya dejado Por lo menos Una trampa Una alarma O algo Con cuidado Muy bien Yo pensé en un momento Que el payaso nos iba a encontrar Pero menos mal No se le ocurrió Salir por el ático Vamos Hasta que por fin Te encuentro Es hora de vengarme Hijo Maldito Hiciste la vida imposible Este payaso Pero ya es hora Llegó la hora De vengarme Los planes de papalones Son perfectos No puedo dejar De saborear Este lindo momento Maldito Humano Acá 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 Tú Desgraciado ¿Verdad? Que podrías Guantarme Más y demás Tenemos Una tarea Pendiente Hificio ¿Verdad? ¿Verdad?